Como antes, más que antes, te amaré, por la vida yo vivirá, te daré. Sea un sueño para mí, si vuelves conmigo, y tus manos, con mis manos, acariciar, en mi mundo, todo el mundo, te daré. Nunca nadie quise tan dolor a ti, cada día, cada instante, dulcemente, te diré, como antes, más que antes, te amaré. Un tema, de amor, cuando es un tema, de amor, cuando es un tema. En mi mundo, todo el mundo, eres tú, nunca nadie quise tanto dolor a ti, cada día, cada instante, dulcemente, te diré, como antes, más que antes, como antes, más que antes, te amaré. ¿Cómo es el tema, de amor, cuando es un tema? Que dicen que... Bueno, queridos, un poquito más de español de los años de 30, de los mejores, de las mejores canciones que sonaban entonces, PEDORTACIÓN Música Maduro Quizás no supe hablar cuando te vi Hay algo en tu mirada que nunca vi Silencio sin piedad en vez de amor Más cuando quise hablar alguien cantó Funtos bailando pan alrededor Y mientras estaba yo frente a los dos Sentí que alguien habló y era tu voz Cuando te acarició alguien cantó Y en la oscuridad de pronto comprendí Que mi orgullo fue el que te dio Ya ves que sin creer yo te conseguiré Junto a tu lado como antes ya pasó Quizás no supe hablar cuando te vi Mi mente controló mi corazón El precio que pagué fue de tesoro Y cuando te abrazó alguien cantó Un poco de amor, mi hermano Para estos tiempos que vivimos Cuando te vi tu amor Alguien cantó Alguien cantó Un bonito tema, precioso, ¿verdad? Mad Monro Bueno, vamos a seguir con algunas cositas más ¿Qué tal? Quiero ver